¿Tienes invitados en casa y necesitas una rica botanita para servir antes de la cena? Pues algo bien nutritivo y delicioso. Quédate aquí que te enseño a preparar hummus. Entra en el supermercado y se llama tahini. Sin embargo, no en todos los lugares existe, así que no te preocupes. Yo te enseño a preparar esto desde el mero comienzo. Vamos a poner aquí las semillas de la jonjolí y nos las vamos a traer al sartén. Vamos a poner en fuego medio alto y vamos a empezar a dejar que se vayan tostando. Esto nos va a ayudar para que vayan saliendo los aceites de la jonjolí. Fíjate que la jonjolí es pura grasa, con cuidado con esto. Pero sin embargo, es esa grasa de tipo positivo que te ayuda a arrastrar el colesterol malo del cuerpo. Así que simplemente hay que comerlo con moderación. Vamos tostando. El color de la jonjolí no cambia tanto como el de otras semillas. Ten precaución de que no se te vaya a quemar. Miren, ya por aquí ya está listo. Solo fueron unos minutitos lo que lo tuve en el sartén. Y vamos a colocar en la licuadora. Y a esto vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de olivo. Y vamos a licuar. No te preocupes porque al principio vas a ver así como que no está pasando nada, pero poco a poco se va a ir formando una pasta. Conforme lo vayas moliendo, agrega otro cuarto de taza de oliva y ve licuándose paciente porque sí tarda en hacerse. Y lo que queremos es que quede como una mezcla suave y que los granitos se desbaraten. Miren, ahí está nuestra mezcla. Esta es nuestra pasta que se usa mucho para algunas comidas turcas, griegas. Se utiliza muchísimo este tipo de pasta de tahini. Ahí está. Solo quería mostrarles cómo queda. Y ahora sí, ahí viene de regreso. Es más o menos un cuarto de taza lo que tienes que utilizar de esta mezcla. Y voy a agregar el jugo de medio limón. Y vamos a licuar muy bien junto con una pizquita de sal. Ahora poco a poco voy agregando, miren lo que es el ajo. Tengo aquí dos dientes de ajo muy bien picaditos, los agrego. Una pizca de comino. Todo esto es al gusto, ¿eh? Así que vamos a ir probando y vamos a agregar los ingredientes que creamos que son necesarios. Y voy a ir agregando poco a poco los garbanzos. Así que voy a agregar la mitad, voy a licuar y otra vez la otra mitad. Eso también lo puedes hacer en el procesador de alimentos. Agrega un cuarto de taza de aceite de olivo y continúa licuando. Entonces ya una vez que está súper molido, ve revisando, ve viendo la textura que a ti te gusta. Debe quedar espeso, pero hay gente que le gusta más líquido. Simplemente agrega agua y al final vamos a agregar unos chorritos de aceite de olivo. Y vamos a decorar con páprica. Hay algunas recetas en que le agregan también pimiento morrón y queda delicioso. Así que aquí está nuestro hummus. Lo puedes acompañar con pedacitos de apio, con pedacitos de zanahoria. Lo puedes inclusive utilizar para aderezo en alguna ensalada y queda delicioso. Entonces ya nomás ponlo con muchas verduritas alrededor y te queda precioso para esa fiesta del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!